Por primera vez en la historia del patinaje o cañero, cinco deportistas de tres clubes diferentes lograron ser escogidos para ser parte de la selección norte santandereana de patinaje. Este suceso se dio tras batir las marcas en el selectivo que realizó la liga de esta disciplina los días viernes, sábado y domingo en la ciudad de Cúcuta. Hoy en entrevista exclusiva para su Cap TV San Jorge, cada uno de estos jóvenes da a conocer lo que significa este logro en su carrera deportiva. Pues este logro para mí viene desde muy chiquita, el objetivo venía buscándolo hace tres años, este 2024 pues se me cumplió el objetivo, lo veníamos trabajando demasiado fuerte con el equipo de trabajo Tino Caña y pues ahora representar muy bien a mi departamento y dejar en alto en el Interligas. Este logro la verdad muy reconfortante porque me siento demasiado orgulloso de llevar los colores del departamento de Norte de Santander y claro, representar con mucho orgullo este hermoso departamento y con la mejor actitud en todo momento. Para mí es un honor poder representar al departamento, con este sería mi segundo Interligas, agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder representar de la mejor manera a Norte de Santander y dejarlo en lo más alto del podio. Estoy muy contento porque por tercera vez consecutiva vuelvo a hacer Selección Norte, de que para mí es un orgullo volver a representar mi departamento en estas competencias tan importantes como lo son las Interligas, con las expectativas muy altas de poder obtener una medalla en estas competencias. Llevaba ya cinco años importar estos colores, desde el 2014 hasta el 2019 fui Selección Norte, de los cuales dos veces fui campeón de Interligas y nada, la verdad pues muy emocionado, la verdad porque no es fácil, no es fácil, no es fácil llegar hasta acá, pero cuando se quiere se puede. Representar con orgullo los colores de Norte de Santander en campeonatos nacionales es el siguiente paso que tendrán estos patinadores durante la temporada 2024-2025. Felicitaciones para cada uno de ellos y para sus entrenadores, el esfuerzo hecho en su preparación dio resultados.